Hola Y vamos a sacar un vídeo diferente hoy Pero el vídeo era de un día con nosotros Pero lo vamos a dejar para más adelante Porque creemos que no es el momento para sacar este vídeo Con todo lo que está pasando Eso sí, seguimos positivos, siempre con una sonrisa Y os vamos a traer un vídeo diferente Miquel tuvo una idea ayer Ya que vamos a estar en casa encerrados por lo menos dos semanas Vamos a sacar partido de esto Y vamos a hacer un vídeo de cómo entrenar en casa No hay mal que por bien no venga Vamos a aprovechar estas dos semanas Y quiero que volváis todos Al colegio, al instituto, a la universidad, al trabajo, donde sea Mamadísimos Esa es la palabra, ¿no? Que dicen, me estoy adaptando a Youtube Sabemos que es difícil entrenar sin el material adecuado Pero os aseguro que se puede Y hay que ser muy creativos Muchos no tenéis espacio afuera para entrenar Pero todo esto se puede hacer dentro de casa Nosotros vamos a aprovechar que estamos en la casa de Castellón Y por suerte aún nos puede dar el sol y podemos entrenar fuera Pero no os preocupéis porque esto también se puede hacer dentro de casa Hoy vamos a hacer un entrenamiento full body Del cuerpo completo Pero no sin antes calentar Vale, ya hemos calentado Habéis visto que había que tomar medidas Y vamos a pasar al primer ejercicio Que todos lo conocéis Y son las flexiones Ya sé que es el clásico El que todo el mundo hace y todo el mundo conoce Pero de verdad que es un muy buen ejercicio Y os recomiendo a todos que lo hagáis Y os vamos a enseñar unas cuantas variaciones Para que haya diferencias según el nivel de cada persona ¿Y qué es lo que se trabaja en este ejercicio, Miquel? Sobre todo pecho, tríceps y hombro Algo de abdominales Pero sobre todo pecho, tríceps y hombro Y muy importante Vamos a hacer cuatro series En todos los ejercicios Con el mismo número de repeticiones En cada una de las series El objetivo es llegar prácticamente al fallo En tu última serie Para así poder medir bien nuestro progreso Igual el primer día haces cuatro series de diez Y al cabo de una semana Pues acabas pudiendo hacer cuatro series de quince flexiones Con la última ahí al límite Así sabes que estás trabajando al límite Y te mides el progreso Empezamos, enséñanos las progresiones que tenemos de flexiones Empezamos La más suave de todas Con las rodillas Bajamos Subimos No hay nada de malo en hacerlas así Es mejor que hacerlas con las piernas estiradas y mal Cuando ya tienes estas dominadas Pasamos a la clásica Un poquito más difíciles Y para asegurarnos que hacemos cada flexión perfecta Está esta progresión En este ejercicio Se levantan las manos Cada vez que tocas con el pecho en el suelo Y ya el último Que no puedo más Vamos con las cuatro series Hacemos cuatro series No os escaqueéis Y una vez las hayáis hecho Nos vamos a las dominadas Nosotros tenemos anillas Si no tenéis anillas Igual tenéis una barra de dominadas Si no tenéis una barra de dominadas Os podéis comprar una Y os la envían en 48 horas Que lo he estado mirando En Decathlon Y si no Utilizáis un poquito la creatividad Esto es lo que hemos encontrado nosotros Y aquí puedes hacer un poquito de espalda también El clásico remo Bueno, remo tumbado Australian Como le queráis llamar Corona pull up Pero nosotros Que tenemos la suerte De tener esto en casa Vamos a hacer dominadas en las anillas Podéis hacerlas en la barra Como he dicho Y os enseño las progresiones que hay Para ir poco a poco La primera progresión Es el remo que he enseñado Pero podemos hacer dominadas No hace falta Si no podemos hacerla entera Al principio No la hacemos entera Podemos empezar desde aquí Desde la mitad Y subimos una Una está bien Mañana igual haces dos Si no dentro de cinco días Harás dos Lo que sea Y empezamos Con dominadas Esta sería la progresión básica Si queremos mejorar Tenemos que ponerle un poquito de peso Nosotros por suerte tenemos pesas ahí Vamos a colgarnos peso con una cuerda Te puedes poner un cinturón Y colgarte lo que tengas Una garrafa de agua Buscamos una cuerda fuerte Para colgarnos el peso Y yo que voy con la progresión De niño pequeño Me voy a poner 20 kilos Pero es que Miquel se pone 40 Se pone el doble que yo El niño pequeño de la casa Y lo que voy a hacer yo Son cuatro series Como hemos dicho Cinco repeticiones Me gusta hacer cinco Para trabajar fuerza Cinco repeticiones Siempre hago cinco repes Así voy subiendo de peso Poco a poco Una garrafa Dos garrafas Tres garrafas Una garrafa Dos garrafas Cada vez vais mejorando Y ahora toca pierna Mucha gente se olvida Pero son unos de los músculos más bonitos La pierna El glúteo Y además De los más útiles Para saltar Para correr Para la mayoría de los deportes La pierna Es súper importante Así que Vamos a hacer sentadillas Y algunas variaciones Que ahora vais a ver Para añadirle un poquito De dificultad ¿Cuál es la básica? Básica Básica La básica La que todo el mundo conoce La sentadilla normal Sin peso Y sin nada Pero esto es demasiado fácil Si no tienes nada De nada para hacerlo La recomendamos O si aún no estás muy fuerte La recomendamos Pero si ya puedes coger peso Recomendamos coger peso Podemos empezar nosotros Que tenemos aquí Discos No creo que se le haya dado muy bien Pero se ha ido a por discos De los que tenemos en casa Lo puedes coger así Si no tienes disco Puedes hacer la de la garrafa O si quieres llegar al nivel máximo Puedes hacer la de coger Todos los rollos de papel higiénico Que hayan comprado tus padres Dejo el disco por aquí Y si hay más gente en tu casa Puedes hacer lo que hacemos nosotros Coger al más pequeño de la casa Para empezar Y hacer sentadillas con él En mi caso El más pequeño de la casa Pesa 85 kilos Así que esta sería La siguiente variación Para mí Como lo hacemos siempre Voy hasta abajo Se pone encima Y a la de tres Sin romper nada la casa Una, dos y tres Subes Y aquí A hacer Sentadillas Y bajamos Y la última Que igual podría estar antes Dependiendo de Lo que pese el pequeño de la casa Sentadilla una pierna Según la flexibilidad que tengas Necesitarás un poquito De relieve en el talón Para no acabar Estando de puntillas abajo Que es más difícil Y yo no puedo Igual un poco peligroso Para las articulaciones Nosotros no somos muy flexibles Y en plano no podemos hacerla Porque nos caemos de culo Pero bueno Esas son todas las variaciones De sentadillas Que vamos a darle Empezamos Vale Vamos A por el último ejercicio Y es Un ejercicio De abdominales Muy bueno Pogol Explosive Para los que sepáis Quien es Es el ejercicio Que recomienda El top De los ejercicios de abdominales Y es El up roller Que normalmente se hace Con una rueda Pero una vez más Hemos usado la creatividad Y como no tenemos Un up roller en casa Así que tenemos Un skate Vamos a utilizar el skate Para hacer este ejercicio Te coges Y bajas Rodillas apoyadas Muy importante No arquear la espalda En este ejercicio Porque la verdad Es que duele En la espalda Y se nota Nada más te arqueas Entonces es importante Tener abdominales apretados Espalda en esta posición Y Otra vez para arriba Cuatro series Para los que no puedan Hacer este ejercicio Igual podéis aprovechar Algo que resbale En el suelo de casa Pero si no Otras ideas que se me ocurren Es la clásica Plancha Aquí Y cuanto más estiremos Los brazos Más difícil va a ser Para los abdominales Aguantar Dios Ahí cuesta bastante Aguantamos un tiempo Nos lo medimos Para saber el número Que hemos hecho Así al día siguiente Podemos mejorar Y por último Si estáis muy fuertes Y no queréis manchar Los cojines de casa El ejercicio Súper avanzado De abdominales Dios Ya os digo yo Que no puedo hacer Muchas repeticiones Esto Si que es un ejercicio De abdominales De verdad Os lo aseguro Probadlo Y me contáis Manos a la obra Y con esto Acabamos el entrenamiento Que hemos hecho hoy Para que aprovechemos Las dos semanas Que vamos a tener en casa Para hacer algo útil Si queréis más cosas De entrenamiento Pasad por nuestro Instagram Comentadlo Nos decís Y podemos subir más cosas A Instagram O la semana que viene Que se supone Que aún seguiremos En cuarentena Y no os escaqueéis Se hace el entrenamiento entero Espero que os haya gustado Nos vemos la semana que viene Y mirad donde se ha subido Miquel Para grabar el último plano Así nos lo curamos nosotros Venga va baja Mamá tengo miedo Bueno Bueno Hasta la próxima semana